Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Truco CSS número 17. En el Truco CSS número 16 vimos una base teórica de cómo funcionan los degradados lineales en CSS. Luego veremos los degradados radiales, los circulares, que usan los mismos principios con algunas variaciones nada más. En esta oportunidad quiero hablarles de los degradados múltiples, porque en CSS se pueden hacer varios degradados en el mismo elemento. Y es que en realidad no es tanto un tema de los degradados. En realidad sucede que CSS3 viene con fondos múltiples. Puedes poner imágenes múltiples de fondo, puedes poner colores e imágenes múltiples de fondo, degradados múltiples, etc. Es ya una característica propia de CSS3 tener múltiples fondos. Y hoy vamos a ver cómo aplicarlos con degradados múltiples. Así que, bien, yo tengo acá ya mi archivo Jade. Estoy usando WebStorm. He leído y he escuchado muy buenos comentarios sobre WebStorm y PHPStorm, que es digamos WebStorm más PHP. Te da una versión trial de 30 días, una prueba gratuita de 30 días para probarlo. Está bastante interesante porque yo tengo una relación de amor-odio con Sublime Text. Hay cosas muy buenas y hay cosas que a veces odio de Sublime Text. Y no me hablen ni de Atom ni me hablen de Bracket, porque realmente son editores muy inferiores a Sublime. No me parecen opciones todavía. Entonces, estoy probando WebStorm y ya veremos qué tal. Ya yo les comentaré si vale la pena pagarlo o no. Cuesta 50 dólares. No es tan caro tampoco. Es más barato que Sublime. La versión de PHPStorm ya para desarrollar con PHP más WebStorm ya cuesta 100 dólares. Es un poquito más caro, pero ya veremos si vale la pena. Bien, vamos a lo nuestro. Tengo acá... Bueno, en mi archivo Jade tengo simplemente un título y el div de gradados. Nada más. Como vamos a poder ver por acá. Aquí está compilado a HTML. Y vemos que simplemente es un div con la clase de gradados y nada más. Lo demás es estructura propia de HTML. Bien, en mis estilos, tengo simplemente estilos generales que le están dando un color de fondo, le están dando un tamaño a este div y nada más. Tengo este div con unas dimensiones y un color de borde para ver dónde está y vamos a empezar a trabajar. Bien, usando la teoría del último video, vamos a decir que un background image y vamos a darle un linear gradient. Ya, ahí. Vamos a darle igual yellow. Red. Ok. Veamos. Bien, esto es lo que vimos en el último video. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo se hacen degradados múltiples? En realidad es bastante sencillo. Los fondos múltiples en CSS se dividen por comas. Nada más. Lo único que debes recordar es separarlos por comas. Entonces, yo acá podría poner una coma y acá poner otro linear gradient y acá poner mis otros colores. Y acá va a pasar algo que a ustedes les va a llamar la atención y es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, es el problema de entrar con un nuevo editor. Tú ya estás acostumbrado a otro y te confundes. Bien, vamos a poner blue. Green. Bien, ya tengo mis dos degradados y lo que te va a saltar a la vista es que no ha pasado nada. ¿Dónde están mis dos degradados? Lo que pasa es que acá hay un apilamiento. Si tú viste los videos de Box Shadow, es algo similar. El degradado que aparece en primer lugar va a tapar a los que están después. Entonces, si tú usas degradados múltiples, pues no se van a ver los demás. A menos que hayan ciertas zonas de transparencia o uses colores semi-transparentes con opacidades. Miren, ¿qué tal si yo en vez de red pongo transparent acá? En el segundo color del primer degradado. Guardo, y ahora ya puedo ver el verde que está debajo. ¿Se dan cuenta? Porque le he dado transparent. Ok, ok. Y si pongo yellow solamente al 5%. No, no, no. Miento, voy a poner transparent al 10%. Para que el transparente empiece en 10%. Y ya, fíjense que sí, efectivamente está detrás el otro degradado. ¿Ven? Ya lo puedo ver porque he dado transparent. Genial. Entonces, eso tienes que recordar. Vamos a poner por acá. Vamos a volver al red. Otra forma sería usar opacidades. Vamos a darle RGBA. Yo estoy usando SAS. Recuerden, en CSS puro esto no se puede hacer. Así que te recomiendo usar SAS. Yellow al... 0.2. 0.2. Que es un amarillo al 20%. Ok. Este es el amarillo pero está un 20%. Entonces se ve el rojo... Perdón, el azul detrás. Vamos a darle más. Ya ven, ya se van fusionando estos colores. Vamos a darle 3. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Voy a darle aquí a... En Prepros. Creo que me he olvidado ponerle acá. Sí. El Autoprefix. Para que no me vaya a dar errores después. Y vamos a hacer que el primer degradado vaya hacia Left. Así. Ok. Vamos a hacer un degradado sólido. Sin saltos de color. Ahí está, miren. Se dan cuenta. Entonces, de esta manera ya estoy notando el cambio. Vamos a darle un punto 9 para que se vea muy intenso el amarillo. Y ya casi no se ve lo que está detrás. Pero yo sé que está detrás. Entonces es importante que tú tengas en cuenta esas transparencias. Ahora, otra cosa interesante. Que ya lo vamos a ver en otro video en más detalle. Pero te quiero contar el tip. Es que al ser cada uno de estos un fondo. Separados por comas. Yo puedo aplicar propiedades como Background Size. Tú debes conocer Background Size. Incluso yo hice un video hace ya un tiempo. Búscalo en el canal. Hice un video sobre Background Size. Y Background Size tiene bastantes propiedades. Puedes usar tamaños. Puedes usar palabras clave. Puedes usar Cover, Contain, etc. Pero lo interesante aquí es que como yo tengo dos fondos. Porque tengo dos degradados. Cada uno de ellos puede adquirir un tamaño diferente. Miren. Voy a ponerle al primer tamaño 20%. Y al segundo separados por comas en el mismo orden. Auto. Y vamos a ver qué sucede. Te das cuenta. El primero. El primero. Ahora tiene un tamaño del 20%. Y se repite. Por eso aparece cinco veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Perdón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Claro. Porque si en entre cinco es 20%. Perfecto. Y qué tal si yo le doy Background Repeat. Por aquí está. Aquí está. Background Repeat. Y le voy a dar al primero No Repeat. Y al segundo Repeat. Guardo. Y mira qué cosa más interesante. El primero ya no se repite. Pero el segundo podría repetirse. No se repite porque ocupa todo el tamaño. Pero qué tal si al segundo le doy 50% de dimensión de Background Size. Parece que no ha pasado nada. Lo que pasa es que se está repitiendo secuencialmente. Miren. Vamos a ponerle No Repeat. No Repeat acá. Y vemos que efectivamente el tamaño es la cuarta parte. 50% en la vertical y 50% en la horizontal. Pero como se repite parece que solamente fueran dos fondos. Incluso podemos jugar con otra propiedad. Que es Background Position. Background Position. Igual separados por comas en el mismo orden de tus degradados. Por ejemplo vamos a darle por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. 100 píxeles. Y al segundo vamos a darle 200 píxeles. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ves? Interesante. Y si le doy 100 píxeles, 50 píxeles al primero. Ok. Lo desplazo 100 píxeles en la horizontal y 50 píxeles en la vertical. Y al 200 y al segundo le estoy dando 200 píxeles. Y por ejemplo 20 píxeles. Lo estoy desplazando 200 píxeles en la horizontal. No se nota porque al ser repetitivo en la horizontal pues no se aprecia. Pero sí se aprecia que lo estoy empujando 20 píxeles en la vertical. Entonces eso es lo interesante. Para cerrar este video vamos a hacer un pequeño ejercicio también con esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer por ejemplo la bandera de Chile. ¿Cómo es la bandera de Chile? Ok. Miren que interesante. La bandera de Chile es... Amarillo. Perdón. Estoy hablando. Azul, blanco y rojo. Pero con una disposición bien peculiar. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Vamos a ver. Vamos a hacer un Linear Radiant de White a Red. Ok. Muy bien. Vamos a darle White al 50% y Red al 50%. Perfecto. Creo que tenemos la primera parte. ¿Sí? Ok. Aunque creo que este es un rojo que no es el rojo correcto de Chile. A ver. Vamos a ponerle este de acá. Quizás sí. Ok. Ya. Y ahora tenemos que dibujar este rectángulo. ¿Cómo dibujo este rectángulo? Bueno. No nos queda otra que usar degradados múltiples. Entonces vamos a hacer acá Linear Radiant de Blue. O bueno, vamos a capturar el color exacto para no estar confundiéndome. Ya. Muy bien. De Blue. A White. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero este va a estar por encima. Entonces este de aquí debería aparecer en primer lugar. Ya. Entonces aquí. Coma. Y aquí el punto y coma. Muy bien. Ahora aparece arriba. Y este va a ser un azul al... No sé. 35%. Estoy calculando. Y un blanco. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero quiero que sea Left. Left. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a separarlo esto en renglones. Porque realmente se me dificulta mucho a mí la lectura. Ok. Ahora el segundo. Perfecto. 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 Ya. Ya. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces creo que debería ser acá transparente. Y ahora con Background Size vamos a hacer que solamente se vea este pedacito de acá. Así que lo que hacemos es Background Size. Hoy no necesito esto. Emmet me lo añade. Sin que yo se lo haya pedido. Y vamos a decir que el primero va a tener 100% de tamaño en la horizontal. Pero en la vertical va a tener solamente 50%. Y el segundo va a tener Auto. O sea va a ser el tamaño completo. Guardo. Y aparentemente no ha pasado nada. Es porque tengo que luego también editar Background Repeat. Y le voy a decir que el primero no se repita. Y el segundo se puede repetir. Aunque en realidad como el segundo es todo el tamaño. No pasa nada. Y puedo simplemente declarar un valor para que se aplique a todos. Guardo. Y como ustedes pueden ver ya hice la figura solamente usando degradados. Lo último es añadir la estrellita que tiene Chile. Y eso es muy fácil usando Unicode. Entonces vamos a poner Start. Unicode. Vamos a ver cuál es el código. Me dice 2605. Ok. Vamos a ver si es verdad. Vamos a usar un pseudo elemento. Vamos a usar el before. Y vamos a añadirle el content. Tenemos que empezar siempre U26. ¿Cómo era? U2605. U2605. Veamos si es verdad. Sin la U. Oh. Sin la U. Tuve un error. Y ahí está. Pero siempre tienes que empezar con el Slash invertido. Los caracteres únicos o TCCS. No te olvides. Y lo único que tenemos que hacer ahora es posicionarlo. Vamos a decir que esto va a tener un position relative. Y el before va a tener un position absolute. Va a tener un color white, blanco. Va a tener un top 0. Y un left 0. Ahorita lo ubicamos. No se preocupen. Ahí está. Muy bien. Un font size de 2M. Muy chiquito. 5M. Muy chiquito. 8M. Ahí está. Creo que ya. Bueno. Ahorita me van a disculpar. Voy a calcular al ojo nada más los tamaños. Bueno. Voy a darle un line height C1. Para que no haya una altura mayor al tamaño real. Ok. Listo. Me van a disculpar que voy a posicionar al ojo esa estrellita al tanteo. No debería hacerlo. No debería hacerlo. Pero bueno. Pues ya. Es que simplemente es un ejercicio que salió así. Rapidito. Creo que ya está bien. Entonces amigos. Miren. Hemos posicionado la estrella y las divisiones. Estos colores muy curiosos para dibujar la bandera. Los he hecho solamente con degradados CSS. Utilizando la propiedad de degradados múltiples. También lo puedes hacer con box shadow. Yo tengo un ejercicio en CodePen donde he hecho muchas banderas. Pueden buscar a Escuela Digital en CodePen. Y está hecho con box shadow. No con degradados. Así que quise tomarme el reto de también hacerlos con degradados. Bien amigos. Entonces eso ha sido todo por el Truco CSS número 17. Espero que les haya gustado. Que les sea útil. Que les sirva. No te olvides de seguir Escuela Digital en nuestras redes sociales. Que están abajo en la descripción del video. Los encuentras en Facebook y también en Twitter. También suscríbete a este canal si es la primera vez que vienes por acá. Y todavía se te ha olvidado suscribirte. No sé por qué. Suscríbete porque estamos subiendo videos diarios. También puedes escribirme a escueladigital.p. slash contacto para contarme sobre tus proyectos y conversar de negocios. Quizás necesites apoyo en algún proyecto. O quizás requieras que desarrolle todo un proyecto en completo para ti. Si tu duda no es de negocios. Escríbeme por redes sociales y conversamos por ese medio. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. Y nos vemos en el siguiente Truco CSS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!